Si hay algo bueno de trabajar con código legacy, pues yo creo que sí, aunque puede parecer muy complejo, muy complicado, algo muy tedioso, pero yo creo que sí podemos sacar muchas cosas buenas de trabajar en este tipo de proyectos. Yo he aprendido mucho de pelearme con un código que no entiendo, al final voy identificando una serie de cosas, voy interiorizando ciertos conceptos, voy incluso cogiendo cierta sensibilidad ante problemas de código que antes no era capaz de identificar y ahora sí, y sobre todo también te hace mucho madurar en el sentido desarrolladora, porque al final al pelearte y pegarte mucho en ese sentido, te vas curtiendo. Y luego también me ha enseñado a valorar el trabajo de la gente, de mis compañeros, porque es muy fácil criticar el trabajo de los demás no poniéndote en esa situación. Entonces me ha hecho también un poco ponerme en los zapatos de las personas que escriben ese código, cuando es el caso de trabajar con código que yo no he escrito, y tener un poco más de humildad en ese sentido, y no criticarlo por el mero hecho de que pensemos que podemos hacerlo mejor. Así que bueno, todo, todo tiene sus partes buenas. A la hora de mantener un equilibrio entre refactorizar código legacy y añadir nuevas funcionalidades, yo creo que ahí es donde está el kit de la cuestión, el ser capaces de trabajar con esos dos sombreros que tenemos como desarrolladoras. Y bueno, yo creo que ahí nosotros como desarrolladores tenemos una parte muy importante y una voz muy importante, porque está claro que sacarnos nuevas funcionalidades es importante, pero si llega un momento en el que lo único que pensamos es en eso, vamos a llegar a un punto en el que si no vamos arreglando lo que tenemos, esas nuevas funcionalidades van a entrar en conflicto las unas con las otras, y conforme lo vayamos dejando, pues va a ser mucho más difícil luego hacer cambios y sobre todo mantenerlo. Entonces creo que nosotros tenemos una parte muy importante en cuando empezamos a ver que eso está pasando, levantar la mano, ¿no? Porque bueno, al final negocio siempre te va a presionar o siempre va a intentar que tu día a día sea sacar esas nuevas funcionalidades, pero bueno, al final somos nosotros los que estamos trabajando con ese código. Entonces, cuando empezamos a detectar que hay cosas que vemos que podrían empezar a hacerse mejor para que en el futuro no sean un problema, pues creo que levantar la mano es importante y sobre todo tomar acción en el momento y no dejarlo para después, porque ese después y el momento ideal para hacerlo todo perfecto nunca va a llegar. Una de las cosas que a mí me ha venido muy bien es hacer catas, o sea, está muy bien trabajar con el código del día a día, pero bueno, al final pueden ser situaciones muy complejas o un código muy complejo en el que digamos poder poner en práctica o practicar ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues contar con un espacio un poquito más pequeñito, un espacio de prueba donde tú poder practicar o experimentar, pues te puede resultar útil a la hora de ir cogiendo ciertas habilidades, ¿no? Entonces, bueno, para eso las catas yo creo que están muy bien porque para quien no sepa qué son, son como una especie de ejercicios cortitos, de problemas cortitos, que bueno, pues tienes que ir dando, tienes que dar una solución. Entonces, hay muchas que se centran precisamente en ese refactoring, ¿no? Entonces, ir practicando por tu cuenta este tipo de cosas, pues te permite adquirir cierta sensibilidad a problemas de código que te puedes encontrar en tu día a día y sobre todo adquirir ciertas destrezas o habilidades a la hora de coger esa parte práctica para luego poder aplicarla en tu código. Además de las catas que ya he comentado, bueno, pues hay ciertos libros quizá de referencia, ¿no? Hay un libro que se llama Refactoring, otro de cómo trabajar efectivamente con Legacy Code de Martin Fowler. A lo mejor la estoy liando y estoy diciendo el que no es, pero yo creo que sí, es Martin Fowler. Y bueno, esos manuales la verdad que ayudan mucho porque ponen ejemplos prácticos y sobre todo van al porqué de las cosas, ¿no? Que eso también es importante. Y luego yo creo que también una de las cosas súper útiles o que a mí me sirvió mucho es hacer pairing o most programming con gente que está acostumbrada a enfrentarse a este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, si llegas a un proyecto así y tienes la oportunidad ya no solo de que te mentoricen, que también, sino el poder ver cómo la gente trabaja, cómo piensan, cuáles son sus razonamientos, hacia dónde se enfocan, cómo priorizan, qué partes elegir, al final, cómo conseguir win-win, ¿no? Ganar pequeñas batallas que puedan hacer que ese retorno de inversión sea positivo. Todo ese tipo de cosas tú ni siquiera te las planteas. Entonces, el trabajar con alguien que ya está acostumbrado a eso, que piensa así y demás, pues se aprende un montón y de forma súper rápida, mucho más que si estás tú solo por tu cuenta.